Bien hermanos, como dice en el título del video, vamos a aprender en esta ocasión esta hermosa intro de los paladines del reino, que se titula Gracias Señor. La intro iría más o menos así, verdad? Como siempre en la descripción del video, voy a estar dejando ahí los enlaces para que puedan descargar la letra y los acordes correspondientes a ella, verdad? Tanto como para el requinto, como también para la guitarra. Así es que vamos a empezar haciendo, bueno, en primer lugar sabiendo en qué nota vamos a tocar, la verdad, en qué acorde, que sería en esta ocasión Do, en nuestro requinto, en el primer espacio, verdad? Dando como una nota universal, un Fa sostenido en la guitarra. Entonces empezamos desde el tercer espacio, ay me perdonan si en esta vez no voy a explicar tanto, porque la verdad, no voy a editar el video, sino que de una vez lo voy a subir, verdad? grabándolo desde el teléfono y subiéndolo, así que tampoco voy a saber si me estoy encuadrando bien, me estoy enfocando bien con la cámara. Bueno pues, yo lo puse ahí, tomé una foto y dije yo, por ahí tiene que quedar. Empezamos en el tercer espacio, aquí verdad? Tercer espacio y quinto, verdad? Y nos pasamos al, vamos a ver, quinto, séptimo, al octavo, verdad? Buscamos estos sonidos, mejor se los dejo a ustedes que usen ahí el sonido, lo voy a hacer lento. Aquí vamos a hacer un, en doce con nuestros dos dedos, verdad? Índice y medio de la mano derecha, verdad? Desde este espacio con la segunda, aquí primera y aquí segunda. Y aquí hacemos estos, estos cuatro espacios, verdad? De aquí mismo de la segunda, bajamos a estos dos espacios de aquí, aquí tenemos la segunda y bajamos aquí. Retrocedemos un espacio. Hacemos lo mismo que hicimos anteriormente, otra vez lo, lo mismo por tercera vez. Aquí si ya nos pasamos al séptimo espacio. Verdad? Siempre haciendo ahí los en doces con los dedos, verdad? Ahí les encargo. Vamos de nuevo. Tres, 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 tres. ¿Verdad? Aquí hacemos esto Con los primeros golpes Los vamos a hacer con la primera y segunda En posición de do aquí, ¿verdad? Y aquí sol Este Fa aquí, ¿verdad? Y sol otra vez aquí suelta Tercera y segunda ¿Verdad? Vamos a ver Ahora nos pasamos al quinto espacio Con tercera y primera ¿Verdad? Aquí Hacemos Tercera, primera aquí Tercera, primera aquí Tercera, primera aquí Y terminamos Primera y segunda aquí ¿Verdad? Así Bueno, al menos yo sí la hago ¿Verdad? Si estoy mal Pues pueden corregirme ahí Porque La verdad tampoco No soy tan bueno Pero Hago más o menos Lo que escucho ¿Verdad? Y repetimos otra vez El mismo patrón Que les dije antes ¿Verdad? Lo que hicimos Que va Ahora aquí Hacemos Tercera y primera aquí Cuarta y segunda aquí Eh, perdón Era Era suelta ¿Verdad? Aquí Suelto Aquí Presionado así Con el do Y caemos Hacemos haciendo un Un cuerdeadito Con Con Primera, segunda, tercera Primera, segunda y tercera ¿Verdad? Otra vez La última parte Y esa sería Toda la introducción Si Tienen dudas ¿Verdad? Sobre los acordes Yo le puse unos acordes Ahí Al principio De la letra De la canción Que les estoy dejando Ahí en el En el enlace Para que Ustedes la descarguen Y la Se puedan aprender La letra ¿Verdad? Solo Solo es una parte Solo es una parte Nomás Y de ahí En la segunda Segunda vez Que se canta Pues Se repite lo mismo Entonces Al principio De la letra Pues Ahí están Los acordes Ordenados En secuencia ¿Verdad? Para que usted Pueda Ahí acompañarlos Tanto El de requinto Como el de la guitarra La introducción ¿Verdad? Ya que la introducción Tiene una variación Ahí de acordes Que no Nada que ver Con Con la música Del canto Entonces Por eso Les puse ahí Los acordes Bueno Y siempre lo hago Así que Esto sería todo Y Gracias por ver Este Este video ¿Verdad? Espero Subir uno Algo pronto Porque la verdad Me está costando mucho Cuando Estoy Estoy trabajando ¿Verdad? Y ya vengo cansado Ahorita Son como cerca A las 12 De De Medianoche O de la madrugada Y Tal vez Ustedes no alcanzan A escuchar Porque puse micrófono Para hablar Y conecté la guitarra También Porque hay Hay mucha huya Por la cosa De que está lloviendo ¿Verdad? Así que Espero que El Señor Les bendiga A cada uno De ustedes Para que Puedan siempre Seguir adelante ¿Verdad? Tanto en la obra Del Señor Como también En la música Para Así servirle Al Señor Dios les bendiga